En el transcurso de mi tiempo en Youtube, ya saben haciendo tutoriales, me he encontrado más de un comentario preguntándome ¿Cuál es la púa perfecta? ¿Cuál es la púa perfecta para requintear? Y ciertamente es que esa respuesta no la tengo yo, sino ustedes Pero para sacarlo de esa duda, decidí tocar la misma canción, pero con diferentes tipos de púas Empezando con una púa de 0.30mm, hasta llegar a esta de 2mm, luego esta de metal, y por último, esta de pulgar Así que bueno, tocaré el mismo requinto exactamente igual con cada púa Ahí ustedes escuchan el sonido, y veremos si verdaderamente hay un cambio entre usar una púa muy delgada a una muy gruesa Pero antes de empezar, regalé un me gusta que en verdad eso me ayuda mucho Y si veo mucho apoyo, les traeré contenido así un poquito más seguido Ahora sí, veamos al video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!